Siguilo gozando, siguilo bailando, siguilo gozando, hola Y ahora si, con nuestro estilo inconjuntible de siempre Es el corazón de Chiclayo, besito San Juanero para ti, para ti Viura Yema, guarillo, saludo Virsal, saludo saludo Si señor, y fue aquí, y fue aquí, con el niño Ha llegado el momento, donde estaría a bailar Ha llegado el momento, donde estaría a bailar Este lindo San Juanito, que usted que te va a encantar Este lindo San Juanito, que usted que te va a encantar ¡Vamos a! Este domino se encuentra, de que me correrás Este domino se encuentra, de que me correrás Porque ella siempre dice, que lucho para ti Porque ella siempre dice, que lucho para ti Ven, baila nomás, muévete más, baila mi San Juanito Ven, baila mi amor, venga nomás, la vida es para gozarla Y ahora sí, vamos todos a bailar En el ambiente de mi pueblo ¡Ese vigenio bailadora! ¡Ahí la fue! Ha llegado el momento, donde estaría a bailar Ha llegado el momento, donde estaría a bailar Este lindo San Juanito, que usted que te va a encantar Este lindo San Juanito, que usted que te va a encantar Para mí que te va a encantar ¡Ahí! Que tú también no te encuentras, en que me correrás Que tú también no te encuentras, en que me correrás Porque ella siempre dice, que lucho para ti Porque ella siempre dice, que lucho para ti Ven, baila nomás, muévete más, baila mi San Juanito Ven, baila mi amor, diga nomás, la vida es para gozarla Para que lo baile toda mi gente Porque ella sí, goza, goza, goza mi gente Para promotor de espectáculos, Abraham Sánchez Ahora sí Vean Para el maestro de maestros, Orlando Ríos Que su producción es la original Ha llegado el momento, donde estaría a bailar Ha llegado el momento, donde estaría a bailar Este lindo San Juanito, que usted que te va a encantar Este lindo San Juanito, que usted que te va a encantar Estos dominos te encuentras, en que me correrás Estos dominos te encuentras, en que me correrás Porque ella siempre dice, que lucho para ti Porque ella siempre dice, que lucho para ti Ven, baila nomás, muévete más, baila mi San Juanito Ven, baila mi amor, diga nomás, la vida es para gozarla Para que lo baile toda mi gente Porque ella siempre dice, que lucho para ti Porque ella siempre dice, que lucho para ti Ven, baila nomás, muévete más, baila mi San Juanito Ven, baila mi amor, diga nomás, la vida es para gozarla Los líos, el chullo noventa y dos ¡Veo! ¡Oye, ay, ay, que bonito! ¡Esc colonizador! ¡¿Dónde está la pedeisedela esa noche?! ¡¿Dónde está la pedeisedela?! ¡¿Dónde está la pedeide pä假cessors?! ¡¿Dónde está?! ọ